¡Ah! Tenemos las caras más bonitas y los cuerpos más atléticos en este baile del reino muy, muy lejano. Los carruajes se alinean a medida que celebridades como el pequeño Cri-Cri descienden. ¿Lo dejarán pasar? La crema innata se ha reunido en honor de la princesa Fiona y el príncipe Shrek. ¡Wow! Sus atuendos son soberbios. ¡Mire! ¡Cállense mi crente! ¿Para qué demonios son las migajitas? ¡Ay! Atrás vienen pulgarcito y pulgarcita. ¡Ay! ¿No son adorables? ¡Aquí viene la bella durmiente! ¡Ay! ¡Ya se durmió! ¡Ay! ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Quién es? ¡Ay! Es la única, la inigualable, helada madrina de los cuentos. ¡Hola! ¡Muy, muy lejano! ¡No escucho el ra-ra! ¡Raa!